Cuando veo la luz caer, siento que el atardecer se viene sobre nuestras vidas para olvidar lo que pasó Si nuestro presente está, mejor que ayer al olvidar Escribiré una historia para que podamos vernos sin mirar atrás Si no hay más palabras que olvidar Si no hay más historias que contar Escribiré una más, escribiré otra más Cuando te imaginé fue en un papel Cuando te encontré volví a crecer Así que hoy mi amor va atrás de ti A vivir lo que soñé Si tu sonrisa ya no está Consolaré tu corazón para que no viertas más Tus lágrimas de angustia y de dolor Si dejaste de sentir, no debes quedarte así Sustente de mi mano ahora Solo confía en mí No dudes más Si tus días son semanas Y no hay luz en tu ventana Recuerda que tu alma brilla No es momento para fracasar Si no hay más palabras que olvidar Si no hay más historias que contar Escribiré una más Escribiré otra más Que podamos vernos sin mirar atrás Que podamos querernos sin tener que olvidar Que podamos sentirnos sin tener que hablar Y podamos mostrarnos sin nada que ocultar Cuando te imaginé Te fue en un papel Cuando te encontré Volví a crecer Así que hoy mi amor va atrás de ti A vivir lo que soñé Eh, eh, eh Eh, eh, eh No te imaginé fue en un papel Cuando te encontré volví a crecer Así que hoy mi amor va atrás de ti A vivir lo que soñé